El entrenamiento Mi gente es que definitivamente es el líder de la banda Lo único que sabe es que es elástico Claudio ¿Miguel? ¿Jorge? ¿A tomar desayuno? ¡¿Jorge?! ¡¿Qué? ¡¿Qué?! 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 ¡Suscríbete! ¡Mira señores! ¡Vas a escolariar! ¡Vamos en el santo! ¡Vamos en el santo! ¡Vamos en el santo, señores! ¡Fuelto los despalientes soldados, cancinos de Chile en sus redes! ¡Un puerto que ellos no llegan a grabar! ¡Silencio señores! ¡Respeto con el himno, pasto y la bandera! ¡A ver y cuente! ¡A ver y cuente! El Señor es escrito, se puede decir, que en la serie vos no pasaba tu latiría, que en la serie vos no pasaba tu latiría. Agállame. Ah, te dije, te voy a cortar a la tierra. Hazme cállate. Usted va a hacer un oficina. Póntelos. ¿Nombre ya vivido? Jorge. Jorge González. ¿Sabe la cantidad de Jorge González que tenemos en el INSEO? Sale arriba.